Concejal Daniel Briceño demostró que hijos del viceministro de Deporte hacen parte de empresas favorecidas con contratos de envías. El concejal de Bogotá, Daniel Briceño, del Centro Democrático, sacó a relucir nuevas pruebas de una denuncia que había hecho los últimos días y que involucran al viceministro de Deporte, Manuel Emilio Palacios Blandón. Gracias a un derecho de petición que consiguió junto al representante en la Cámara, Andrés Borero, de ese mismo partido, le reconocieron que los dos hijos del viceministro hacen parte de la junta directiva de la empresa que habían denunciado que resultó favorecida con un contrato a dedo de limías para un proyecto en Antioquia. El viceministro del Deporte, Manuel Palacios, mintió. Varias veces dijo que ya no tenía ninguna relación con la empresa de marketing a la que le dieron un contrato a dedo en el limías por $5.507.604.389. Sin embargo, aquí probamos que sus dos hijos hacen parte de la junta directiva, aseguró. Una de las pruebas que compartió Briseño fue un documento de un acta de una Asamblea General Extraordinaria de la Agencia Procolombiana de Comunicaciones, empresa asociativa de trabajo ACN-EAT, firmada el 8 de septiembre de 2024 en la que se reunieron los 18 asociados con la junta directiva. El documento está firmado por Maxwell Palacios, presidente de la empresa, y por Víctor Palacios, tesorero, ambos hijos del viceministro. Otra de las pruebas que compartió Briseño fue un derecho de petición en el que se reconoce que Maxwell Palacios es su hijo. La relación que me une a él es de consanguilidad. Ello se puede evidenciar y operificar en mi hoja de vida en el acápice de hijos, aseguró. Lo mismo para el caso de Víctor Palacios. Briseño le explicó a Semana las irregularidades que encontró. Él nos dice que no tiene nada que ver con esa empresa. Sin embargo, me llamó la atención que en la asamblea de la junta directiva, en donde se autorizó a la representante legal hacer este tipo de contratos, había dos personas. Maxwell Palacios B. y Manuel Palacios B., aseguró. Según dijo, posteriormente, por intermedio de la oficina del representante Andrés Porero, le preguntaron directamente al viceministro por la relación con ellos, ya que él reconoció que se trata de sus dos hijos. El concejal de Bogotá recordó que desde hace 15 días había denunciado el contrato a dedo que se le entregó a la empresa de marketing y comunicaciones para la construcción de una vía en Necoplián, Antioquia, y que tendría relación con el viceministro. El cabildante en la capital recordó que desde el INVIAS atacaron su denuncia. Actualmente, el viceministro del deporte, Manuel Palacios, no hace parte de la junta directiva de la Agencia Afrocolombiana de Comunicaciones, según resolución emitida por el Ministerio del Interior. Este hecho esmiente por completo las acusaciones realizadas, aseguraron desde INVIAS, aunque no se refirieron a los hijos del viceministro. Briseño compartió otros documentos con los que demuestra que el viceministro nunca había reportado a sus hijos en la declaración del conflicto de interés. El concejal fue contundente su petición. El viceministro debe renunciar a su cargo y la Procuraduría debe actuar con toda contundencia, pidió. El contrato por $5,507,604,389 pesos es para el mejoramiento de las vías en las veredas El Cativo, Sucio Arriba e Iguana, en el municipio de Necoclí, en Antioch.